mis oídos bajarle el volumen a tu micro de tu laptop seguro no quería ver regiones y ahora sí encontrar se escucha una estática terrible de tu micro me cuentas papu cuándo es tu examen guau Vamos a encontrar algo que no debería haber encontrado, pero estoy muy feliz. ¿Puedes creer que en La Paz hay 708 personas jugando ahora? Interesante. Dime quién ha encontrado. No, sí, no, sí, no, no, no he encontrado. ¡Monios! La verga, me ha asustado. ¿Qué es acá? ¿Qué es acá? Creo que es el C. Oye, tú, papá, al final no te has comprado ni convenio, ¿no? Has decidido ahorrar. ¡Wow! Ahora sí he encontrado. ¡Basó! Ya, yo quiero ir Heartfeeder. ¿Puedo? Vamos, micrófonito, haz lo tuyo. Funciona, funciona, funciona. Sí funciona, pero sigue fuerte, bájale. No quiero ver un Brithelman, puta el Brithelman. Vamos, Duel, abajo. Saca tu mejor Ebre, yo voy a sacar el mejor Ebre, que es Visage. ¿Qué es Visage? Bájale, papá, está muy fuerte. Bájale, papá, está muy fuerte. Bájale, papá, estoy escuchando estática. Uy, piquea, piquea rápido. Yo voy a piquear... Visage. Oh, ahí, está bien. O pique algo duro. Hay Shaker. O vas a soportar arriba y yo saco un off nomás. Uy, hay mono. No puedo tomar cualquier consejo de Kunkka. Anda a soportearla más arriba, Bob. Creo que ya está mejor. 10 segundos. 5 segundos restan. Tu turno de pique. Uselo sabiduramente. Está bien. Duo, yes, yes. Posi, posi. A ver, papá, habla un hito. Di algo. Hola, hola. Ah, está mejor. O sea, se escucha estática, pero solo cuando hablas. Hace rato se escuchaba todo el rato. Sí, es que hay que mirar la configuración. Está bien. ¿Cómo es? ¿Tienes money para tus auriculares o no? 140. ¿Demonios? Debiste comprar mis auriculares antiguos. Los vendí más o menos así. Hasta aumentar unos 60 y en 200 podemos encontrar unos decentes. Voy a preguntar mañana. Voy a venderme el tío celular. Ah, es buena idea. Vendelo mañana mismo. Mañana estoy con tiempo, así que te puedo acompañar si quieres. ¿Qué pasa? ¡Nyam, nyam, nyam! Puede ser, voy saliendo. Dice que vengas abajo. Ven abajo, papu. Sí, baja nomás. Quiero estar solo el... Clint con el pucho. Uy, va a estar jodido. ¿Te cago? ¿Vas a apostar? No, elegir a mi dragoncito de c... Jajaja. Es pronunciado admiral. Por el glima de mi horde. No, no seas pervertido, papu. No seas pervertido, papu. ¿Qué está pasando, señor García? Contra esos héroes no voy a tener que armar HC. Va a estar muy difícil. Tú traté de armarte... ¿Invy? Cosas que no nos pesquen juntos. Sí, sí. ¿No les da del guarda al mid? Jejeje. Está veniendo, está veniendo, está veniendo. Atacales ahorita, atacales desde ahorita. Oh, qué hijo de putas. Atrás nada más, papu. Si puedes comprar Sentry, cómpraselo en Sentry para el mid. Y andas, guardeárselo. Y pónselo el guard. Incluso le puedes preguntar por mensaje. ¿Dónde está su guarda? Qué raro que sea Klings. Pero sé que era la Death Prophet. Es una tri. Me quiere matar. Me parece ya me he acostumbrado a mi nuevo mouse. Esa mierda me quiere encerrar. Me parece ya. Tiene su primera legato nomas Está bien Atácalo, atácalo Atácalo, atácalo No pueden esconder Me va a tratar de encerrar, va a estar atento Ah, sí Estos sonidos en mi Los voy a cerrar en la espalda No, no, no Bueno, no, no No se le esperaba a ese tío Pobrecito Trata de armarte carry nomas, papu Y he comprado ocasionalmente un ward O dos nomas No, no todos Dale 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 ¿Dónde te voy? Por aquí está Allí ha marcado hace rato Ahí está Chau Chau Tiene Chau A I shall find them The thunder abuse Make way I am the thunder ¿Cómo lo vas? Leso Los enemigos deberían ser venidos No quiero ser venidos nunca Es hora de obtener tu mano sobre el agua Crea un poco de hielo Yo aprecio el fuego Muy bien, así jodelo, así jodelo al Jagger también ¡Ha! ¡At last! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Charge! Drown each other Beg my pardon and my right ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ajito! ¡Nos días! ¡Buenos días! por la glima de mi ropa si pero si esta a fallar quien stande contra mi point digger ataque si los tratan de jalar golpeas a uno hay que empezar a joderlo y al jagger le atacas no mas mira la la crystal esta arriba asi que hay que joderlo 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 atacale no mas atacale cuando la crystal no este asi hay que irla ah vamos 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 No lo haremos. Tenía el servidor a curar. Los voy a destruir. Los voy a destruir. Yo... ¡Eso! ¡Eso, así jodelo! La crystal ahorita volver y arriba van a estar tranquilos. Ya, point taken. Stand aside. Into the grave. They cannot hide. Yes. No. Buena, Papu. Buenísima. Jodelo, jodelo al Jaber. Es que jodido ese huevón. No. Radiant structures are fortified. Yes. King of Littlewood. They're trying to break your middle tower. What kind of skipper are you? Look who's talking. Ha ha. The thunder of who's. Ha ha. La runa es minuto 10, Papu. No te olvides. Ahorita el Jager va a tener ulti. Jodelo, jodelo al Jager ahorita. Con todo lo que tengas. Que no llegue a nivel 6. El sniper, vámonos, 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 vámonos. 3-0-0-0-0-0-0, vámonos. Oh ya tiene nivel 6. Ola, bola, 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 bola. ¡No estoy bajo ataque! Vamos al santuario Dale La runa nos han robado o no? O has agarrado? Ah se agarrado Está bien Ahorita hay que tener cuidado con su ulti C Concerna ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jajaja! ¡No! ¡Está aquí uno, ten cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lleguenlos en el hulto. Por el glimbo de mi alma. Hazme libre. Les voy a luchar. No hay muchos Krips. No hay muchos Krips. No hay muchos Krips. Es libre. Tu torre medio está bajo ataque. Ah, punto Deacon. No hay que golpearlo. No hay que golpearlo. No pueden hacerlo. Golpearlo, golpearlo. Ya cuando da gente. ¿Tú has que golpearlo? ¿Quién tiene ese hulto? ¿Por qué no? No, no. Esto es una novedad. Fue la tiro. Eso es una novedad. ¿Tú tienes que golpearlo? ¿Quién es la primera? ¿Quién es la primera? ¿Esto tienes que golpear? ¿Quién es la primera? Si, ¿es la primera? Ahí está, lindo popo, vamos atrás nomás. Así ya no farmean ni un culo. Si quieres sacar Bat el Fiorino, eh. Chay DC. Si se acerca creo que le voy a meter ulti y hay que sacarle la mierda ahí. Está viniendo, está viniendo el Clinkz. Esperaremos la siguiente oleada. Que venga, que venga. ¡Papu! ¡Lindo! ¡Lindo, papu! ¡Lindo! Ahora yo miré con TP nomás, no me voy a arriesgar. Uy, me falta... ¿Cuántos? ¿Cincuenta? ¡Ah, ya tengo! Tiene ulti así que no te olvides. El Jägger tiene ulti con cuidado nomás. Dale, dale. Además ya no tengo ulti así que... Y tú tampoco. Hay que tener cuidado nomás. Pero no nos tiene que matar, no nos tiene que matar, Popo. ¡Los no pueden ayudarnos! ¡Minuto 15 de las runas! ¡Metele! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Metele! 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 Ten cuidado, ten cuidado, tiene ulti, tiene ulti. ¡Sí! Está bien, atrás, atrás, atrás. No te meto ulti a ti. Siniste a curarte, anda con él. Te voy a meter ulti. ¡Estos! ¡I pas un video! ¡RDIANT PAINT! ¡FORTIFICATION! ¡Getle a la estriters de 사�eneta! ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bueno. A taste of my power. The ground shudders. Double damage. Uhhh, ese atrasador del Jagger. The ground shudders. Your bottom tower is under attack. Did you notice they're attacking your bottom tower? Is that a mirage? I should find you a colossal squid. Your top tower. Use your words. Your structures are fortified. The enemy's bottom tower just keeled over. Your top tower is under attack. Let's go. The ground shudders. The ground shudders. I approve. Let's go up. I shall find you. Oh, what a monster is over there. I don't know. There are a lot of swords. The only necessary ones. Make way. I can see. Stand aside. Okay. I'll take a look. I want to kill you. One of the stairs. One of the stairs. One of the stairs. One of the stairs. ah yes right for the line i'll crush them on them it's an ambition to move on the thunder of who's Quisiera hacerme basher Quisiera Uh, haste Pero cual seria el lio? Que no se con que combinarlo Oh 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 Uh Que jodido, me voy a currar This Your bottom tower is under attack If the beacon comes out Your bottom tower has fallen A taste of my power Radiant structures are fortified Dire structures are fortified I 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 otro men que era divino rankeado lo han bajado heraldo, o sea se puede, de poder se puede. Mepo, ulala, un invoque no estar hermoso, y solo juega Mepo, es Ex-Ancient y ahora es Archon, con ese Mepo hay que tener cuidado, con sus Pupo debe bajar harto, ese Mepo es bueno. A ver, que te aconsejaría que te hagas ahorita. O sea, tratar de hacer de tu bota, tu varita, y luego creo que Pipa, Pipa y luego, ¿qué se llama? La evolución del Vanguard, esos dos, vamos a necesitar esos dos sí o sí. Si te haces Pipa, el Mepo no va a ser ni un carajo, porque el mayor daño que tiene es su Puff, y eso es daño mágico, y yo sepa, vamos, ganamos, no ganamos, ganamos, no ganamos, ganamos, no ganamos, échale mi puta, pero... Ah, no me va a arriesgar. Eh, está bien tu cura, o sea, ahorita, hazte la botita que te quieras hacer, de mana o de... o las... cualquier bota que quieras, después ya está la pipa, varita y pipa, o sea, bota, varita, pipa, así, 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 easy. Bien, listo, ok, aquí. Ya que despausé. Qué perros. El guard era que dejes en mid, papu. Bueno, luego se lo pones como hace rato. ¿Está FK? ¿Tiene Wards? Ah, ahí va el suporte. No está bien. ¡Vale! Se hagan amarrado. Si nos llegamos al parque, la muerte será bien seguida. Un minuto doce vienes, digo segundo doce. ¡Tiene que irnos! Llevaos! Ese teche, ese teche. ¡Al fin! ¡Te lo agarras! ¡Te lo agarras! Quieren reiniciar esos huevones. No están felices con sus picks. Va a estar atento donde pone sus putas bombas. Con cuidado. No mueras, Papu. No mueras. De otras flores, yo vengo. ¡Vamos! ¡Va a empezar a poner bombas! ¡Tu repel podría ser! Creo que... Con calma, con calma, con calma Ya le he quitado su regia Y'all ya? Ya estoy, tu tava Dann貓 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No caigas en su trampa, va a tratar de atraerte. No caigas en su trampa, va a tratar de atraerte. No caigas en su trampa, va a tratar de atraerte. Ahora está bien, está bueno. si se me acerca un poquito más lo voy a traer y me curas cuando lo traiga ok ayer to the impurities dire structures are fortified Atentos Cúrame Dale Eso, está bien No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Cuando el Techi se quiera suicidar o pongo una bomba así cuando me atrapen me pones repel así cabalito Vamos Vamos Lejate, lejate Puta ese lenteo de mierda Vamos Nossa, nossa Rápel Vamos 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 información ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si ese Magnus solito se está insultando Buena Tigre, buena Ahora sí papu pipa tras de esa carta Necesitamos un guard defensivo más por aquí El Mepo ahorita nos hace mierda a los tres Nos va a hacer mierda el Mepo Ya está armado, es muy bueno Bola, no más, bola, no más Hábl, no más, bola, no Some más, bola, no, una Hábl y accused De supervisor Aiden La Maky I Maky ¡Suscríbete! Sí, sí. Oye, qué maricorones están hablando esos pelotudos. Uy, ya hay ilusiones, tengo que agarrar eso ¡Dumordante! 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 ¡Estas no necesitan tu fortaleza! ¡Entonces, tu primer! ¡¿Dumordante? ¡Dumordante! ¡¿Dumordante ojo?! ¡¿Que sea muerto, chocos?! con la pelotura Pero es que me hago Manta no hace una cura ahorita Con calma, con calma no hace ¿Debe? Dale, dale, lopo Ahí debe venir, me empotean cuidado Ah, ya se ha ido Tu torta de top está bajo ataque No dejes que les desmase a ti ¿Quién era? Este bien Va a venir a guardar creo Es probable Estos son bien huevones Pero vuelto a estonia papo No puedo hacer el techo Hey atento 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 Uy como el rappel Que hijo de puta ese cabrón Hasta bola hasta bola hasta bola Nada más Ya no You'll always be my chum. Morí zorra de mierda. Computantes ese techiz. ¿Qué hacía ahí ese huevonazo? ¡Ey! 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 ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Qué basura son los tipos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! A headsteed. Yes. A tithe to the impurities. We'll ride the horsemen. Death shall follow. Sanjay Yasha. The beaten path. Ride on. Feel the chaos. What can I do? Beta B. What can I do? A chaotic path. A headsteed. A headsteed. A headsteed. We'll ride the horsemen. Death shall follow. A headsteed. A headsteed. A headsteed. Uy, que venga la luna, que venga la luna. Necesito matar algo. A headsteed. Hey, a headsteed. A headsteed. Conchuda. Se fue, se fue, se fue. Se fue, se fue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta Luna de mierda va a bollaar! ¡Tiene Vision! Las fortificaciones pueden salvarlos. ¡Y si no, 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 no! El poder ha caído. ¡Dominating! ¡Double killed! ¡Suscríbete al canal! 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 Papu, pipa, pipa Necesitamos pipa, papu, para ese texis Y para el mepo Uh, mira lo que tiene Roshan ha caído a la maldita No hay que el tarras, que mierda Llevese la carne de cañón, va a estar atento Hasta 400, si matamos a uno Tengo cuidado, tengo cuidado Se tramos un poco cerca de mi, papu Para ayudar si hace falta Esa texis me amputa Tiene todo esto Llevese la carne de cañón, va a estar atento Que jodido Espero que no haya puesto bombas Ese cabrón, hijo de puta Igual hay sentry Que no hay que estar aquí No hay que estar atento No hay que estar atento No hay que estar atento Si, 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 si Vámonos, vámonos Vámonos, pack 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 Espero que nadie lo alcance Hey, Armageddon There goes the enemy's bottom tower Esa pipa nos salvó ¿En serio? ¿En serio? Que huevón atapa los stacks VAMOS Vámonos 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 FAST Pero FAST Vefa No Vámonos 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 ¡Gracias! Tu apenas Polymer creyeron el tronco del enemigo El barriocią la solucionan ¡Ah, ah, ah! los enemigos devolvieronert dos H девish PUTAS QUE WEJO SOM homem ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!